Bueno mi gente, el día de hoy me dan ganas de hacer una broma a la gente de la calle que no tienen puesto ¿qué? TAPABOCAS Pongan la mierda bien Vamos a ver que es la reacción de la gente cuando se lo pongan listo Cuando no lo tienen puesto listo, 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 listo ¡Bueno, bueno! Papá usted ha escuchado hablar sobre el COVID-19 Sí señor ¿Por qué no pone vienes de tapabocas? Pongan bien esa mierda Mira que puede contagiar al señor Papá, ¿no hablo un poco? ¿Por qué sabe que es el COVID? ¿Por qué no pone tapabocas? ¿Por qué me pega? Coloque el tapabocas, eso es para que lo ponga papá Por eso es que estamos como estamos Amigo, una pregunta ¿Sabe que es el COVID? Sí, sí ¿Por qué no pone vienes de tapabocas? ¿Qué pasó? Quiero Quiero Yo no dije que le voy a pegar duro, yo lo mejor que me tensioné ¡Hue puta, me pegó! ¿Muestra cómo le dejó la cara? ¡Marica! ¡Marica, sonó duro! Yo dije que iba a decir, yo iba a decir que no me pegue, pero cuando vi esa de paso yo hice como que... ¡Hue puta! 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 El poder del búho, hermano Andrea, el poder del búho En la cabeza, mi hijo está dañero Yo le iba a pegar duro, yo lo pensamiento era pegarle pasito y no sé por qué la mano hizo... ¡Hue puta! ¡Hue puta! Yo creo que... ¡Hue puta! ¡Vamos por otro! ¡Vamos por otro! ¡Marica! Lo que hace una pasilla ¿Te has escuchado hablar del COVID-19? ¿Pongan bien en la mierda entonces? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!